Yolanda Hernández Rivera, de Tepozcoglula, Oaxaca, 54 años. Los oigo desde Oaxaca. Sintonizó mi radio y se oyen perfecto. Mi hijo consiguió el número y enseguida les llamé. Él es Raúl Francisco Reyes Hernández, de 31 años. Él sí lo sintoniza por YouTube. Y un día me enseñó un video. ¡Ay, qué emoción me dio verlos! ¡Siete veinte! ¡Uy! ¡Mol moño! ¿Cómo se llama eso? ¿Chaquetín? ¿Chamarra? ¿Cómo? Chaquetín de charro. ¡Ah! ¡El charro Arturo! ¡Gracias! ¡Churro mexicano! Así es. ¡Cayendo y levantando fue mi vida! ¡Y fue cada caída dolorosa! Pero me levantaba con una sola herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amargura En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste ¿Qué largas son las horas del tormento? Cuando ya no encontramos alborada Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo De gran gala, Arturo ¿Qué perteneces a alguna organización musical? Sí Sí A un grupo de mariachi ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama mariachi Guadalajara ¡Sí, señor! ¡Ay, señor! ¡Sí, señor! Pues, si nos proporcionas el teléfono Por si alguien quiere un grupo ya formal y entero ¿Qué número se puede marcar para convocarnos a ustedes? Es el 55-76-20-8992 Con su servidor Ah, bueno ¿Cuántos elementos tiene el grupo? Diez elementos ¿Y pueden ir a cualquier lugar? ¿Hasta afuera del Distrito Federal? A cualquier parte del mundo ¡Ay, qué bueno! ¿Tienen visa? Tenemos visa No, en el mundo ya hay Ya hay otros países Incluso Japón creo que tienen Sí, fíjate que se hace un festival del mariachi en Guadalajara Y llegan de todo el mundo Tanto españoles como japoneses Como haitianos, ¿no? Es curioso ver que aman nuestra música Les causa mucha impresión Oír, escuchar las trompetas Y la vigüela, el guitarrón Todo tiene un sonido muy característico El mariachi más destacado que hemos tenido en este país Aparte de Vargas, ¿no? De Calitlán ¿Cómo se llama el mariachi? El director Que ya falleció Gabriel Silvestre Vargas Silvestre Así es Pero el otro más destacado es el autor de la vikina Bueno, Rubén Fuentes Perteneció al mariachi Vargas en un tiempo Sí Y durante mucho fue director artístico del grupo mariachi Y luego de una compañía disquera Y ahí fue donde conoció a Alberto Cervantes Así es Hicieron muy buena mancuerna Él y Alberto Cervantes Todos los boleros de Pedro Infante O la gran mayoría de ellos Los arreglaba Rubén Y los componía Alberto Cervantes Como aquello de amorcito corazón Hay una historia muy característica De amorcito corazón Que dicen que fue de los primeros boleros grabados con mariachi El bolero se tocaba originalmente con orquesta Y un día se pusieron en huelga a los músicos Todos los músicos Y no podía grabar Pedro Y tenía grabación en Pirles Entonces la desaparecida Pirles Y pues, ¿qué iba a hacer? ¿Con qué iba a grabar? Y dice, pues, tráete al mariachi Vargas Y de ahí empieza el mariachi Vargas a figurar Así es Y luego fue el creador del mariachi sinfónico Sí, porque ya hizo la dualidad De mezclarlo con la orquesta sinfónica Y hacer arreglos Tanto para el mariachi Como hacer arreglos para la orquesta sinfónica Y mezclar los dos De hecho, eso todavía se ve en las galas del mariachi en Guadalajara Sí Toca la sinfónica de Guadalajara Y toca el mariachi Vargas Ahora ya son más grupos, ¿no? Pero es impresionante Ver a, ¿qué te gusta? Diez grupos Los más reconocidos a nivel nacional El mariachi Vargas El mariachi México Los más grandes Alternar con la orquesta sinfónica Y está la escuela Del mariachi Yolín Yolistli Ahora hay una escuela Ahora hay una escuela Llamada Yolistli Que absorbió A los mejores ejecutantes De cada instrumento Guitar, rombi, huela, trompeta y violín Para que les enseñe a las nuevas generaciones Cómo se debe de tocar Hay mujeres Hay mujeres Pero no duran Se emancipan Y no han podido formalizarse Porque precisamente No falta quien Sea requerida En sus labores hogareñas Y ya no sale Es muy difícil Y me estaban comentando Que para entrar a la escuela Les hacen una de exámenes Que no es así como que ya Ya como conservatorio Sí Porque dicen A ver tal son Tal esto Tal guapango En Guadalajara Héctor Cuando es la gala del mariachi No están dentro Hay un día en especial Que todos están colocados Afuera del teatro Y es Pero es impresionante Porque son muchísisísimos Y Si hay los demás días Pues es Pagas por evento Para entrar a verlos Pero hay un día en especial Que es dedicado A toda la gente en general Y puedes ir a escucharlos En la calle Son muchos Y todos tocando al unison Se oye precioso Gracias